¡Bravo! Aunque canten todos, pues... Nos damos más veces. Sí, 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 sí. ¿Nos echaréis una mala, no? Es fácil. Atender a lo que hace Jaime. La letra es fácil. ¡Oh, oh, oh, oh! Eso necesitamos que hagas, ¿no? Ahí vamos. ¡Gracias! Oh, 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 oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, 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 oh! ¡Nada es para el querer! Al como los otros, como los otros, como los otros, ah! No les importa lo que piensen. Al como los otros, como los otros, como los otros, ah! ¡C方面! de perder el cielo y el amor ha vuelto ganado. Yo no quisiera seguir, no sabía que habrá comenzado. Más no hay en él, tanto en tus ojos como en tu casa. No te importa lo que piensen, no te importa lo que piensen, no te importa lo que piensen. No te importa lo que piensen, no te importa lo que piensen. ¡Gracias! ¡Gracias!